Pero me he recuperado bastante, bastante bien para todo. Lo que parecía improbable por su estado de salud delicado, finalmente ocurrió. Esta tarde Daniel Bisoño reapareció en Ventaneando tras permanecer varios días en el hospital. Cabe destacar que tras desconocer cuándo podría regresar al programa de entretenimiento que conduce, su compañera de trabajo, Patty Chapoy, le aseguró que su lugar estaría reservado. No obstante, el día de ayer Daniel sorprendió a todos después de aparecer en Ventaneando y desde su convalescencia en casa, habló sobre su estado de salud. Después de casi un mes en el hospital y estar ausente de las cámaras, Bisoño mencionó que aún está delgado y que está recuperando casi por completo la movilidad que perdió durante su periodo de intubación. Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo todavía estoy delgado. Mencionó. Además, expresó su gratitud hacia su famosa jefa por ser un ángel durante este difícil camino en el que estuvo entre la vida y la muerte. Asimismo, reveló que cuenta con un equipo médico disponible las 24 horas para avanzar lo más rápido posible en su rehabilitación. Aquí en casa estoy en recuperación. Todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien, aunque todavía no puedo desplazarme bien ni subir bien las escaleras. Estuve varios días intubado, así que ya me estoy moviendo casi al 100, pero todavía me falta un poco. Comentó el presentador mediante una nota de voz. Por último, sus compañeros le enviaron buenos deseos para una pronta recuperación y para que pueda estar tranquilo. Es alentador ver a Daniel Bisoño de regreso en Ventaneando después de enfrentar un periodo tan desafiante en su salud. Asimismo, es reconfortante saber que está en casa recuperándose y recibiendo el apoyo de su equipo médico y sus compañeros de trabajo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la actitud positiva y la determinación de Daniel durante su recuperación son inspiradoras para otros que puedan enfrentar situaciones similares? Entre otros temas, Gabriel Soto hará todo lo posible para que sus hijas eviten ver el programa de La Casa de los Famosos Cuatro. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Suscríbete al canal!